Nuestro creador se llama Aname, el idioma castellano es Dios. No existía la tierra, pero si vivía el creador Aname. Tuvo un sueño que tiene que existir en las tierras. Las partes humanas, se llama Wottenham, una persona pacífica y conservadora de la recurso natural. Un sueño se hizo realidad. Por eso es que nuestros ancianos hacen lo que sueñan, que hacen realidad. Son los más tractivos de estos territorios, son sitios sagrados, son sitios históricos, son sitios no permitibles. Cuando el turismo abusó demasiado, o profanar la tumba, el cementerio viejo, subir cerros que no tienen autorizaciones. Se paró el pueblo en Wottenham y dijo, mira, este pueblo pacífico, pero que nos respete, que no más turismo. Y se agarró el turismo y se destuvo hasta cuatro o cinco días que llegara hasta los empresarios, que llegara a los fiscales, que llegara a los guardias. Decir, mira, que nos respeten los pueblos en Wottenham. Una vez llegó la invitación escrita, decía Farc, ellos no son ladrones, decía que nosotros queremos apoyar a ustedes. Esa es pura mentira, pero nosotros rechazamos a ellos. Ya se hizo varios planteamientos, entonces hasta el momento no se ve la solución, no hay respuesta positiva. Se está practicando ya minería. La gente sabe dónde se está haciendo. No queremos las represas. En el río Cuau, el raudal se llama el raudal Danta, la represa, el río, era como cortar la vena de sangre. El agua que circula es nosotros como la vida. Nosotros lo bajamos, subimos a comunicar con los pueblos de Wottenham. La carretera, para nosotras, era como abrir un camino donde entra todo tipo de maldades, tráficos, malandros, drogas. Era la gente que comenzaba a vender los terrenos, comenzaba a invadir los terratenientes, comenzaba a penetrar los ganaderos. Como mira, si nosotros permitimos abrir las carreteras, es como abrir un enemigo a nuestra casa. Entonces se dijo también, mira, se paralizó los tractores, se paralizó los contractistas, se puso palo y piedra ahí. Dijo, mira, nosotros no somos violentos, pero aquí no pasan de aquí a allá, sin ninguna autoridad. Así que manda el presidente, así que manda el gobernador, pero aquí mandamos nosotros los pueblos de Wottenham. En el fondo lo que se está buscando es que los pueblos indígenas recuperen el control cultural sobre sus territorios. Control que se fue desplazando, que se fue reduciendo, en la medida en que la sociedad envolvente fue penetrando con sus instituciones y con su visión del mundo y su visión sobre estos territorios. O sea, el conujo es donde uno tala y quema y siembra diferentes tipos de plantas. Yucas, ñame, mapoi, caña, copoazul, temare, guama, o sea, un sitio donde uno siembra. O sea que nosotros trabajamos manual, no en la máquina, depende de la fuerza que cada quien tiene. O sea, en vejez, por lo menos una hectárea, o sea, 100 metros por ciento. En el marco del contexto de la Venezuela, que estamos en un proyecto de soberanía alimenticia, de soberanía, pues donde realmente hemos generado una producción o una economía de extracción. La cultura piaroba nos presenta hoy un modelo de vida alternativo, basado en profundos valores espirituales, en profundos principios de relación armónica y respeto con la naturaleza, que nos dicen, miren este modo de ser. Nosotros aquí estamos felices, o sea, que comparando la vida de los criollos, o sea, en la ciudad, la matanza, crisis de alimentos, cambia nosotros, estamos felices aquí en el monte. Para Venezuela en este momento, cuando hablamos de soberanía alimenticia, no solamente estamos hablando de soberanía, de tener garantizado el alimento, es tener garantizado un modo de vida diferente al modelo de vida que existe en el mundo y que se ha extendido y que no es realmente un modelo de vida que llene profundamente al ser humano. Yo prefiero vivir en la comunidad que en la ciudad, porque en la comunidad hay de todo. Nuestro alimento, nuestro mercado, nuestros bancos, están aquí en esta selva, porque nuestros bancos es nuestro conozco. El programa de gestión territorial busca preparar a un grupo de cartografía directamente en el territorio Huotuja para que ellos puedan ir levantando información referente a diferentes aspectos. Por ejemplo, en actividades socioproductivas, saber dónde se encuentran los fondos, dónde se encuentran los conucos, quiénes son los dueños. Por otro lado, entonces se busca reforzar la identidad del pueblo Huotuja a través del reconocimiento de las áreas de interés, como sitios sagrados, por ejemplo, donde hay cementerios, donde hay pinturas rupestres, etc. En este, los cuatro ríos que estamos hablando nosotros, o sea que nosotros hemos viajado sin discusiones, sin distinciones, colores. Entonces, sentimos como hermanos a toditos. Ahorita, en este momento, yo he dicho a mis compañeros, a los hermanos indígenas, que sumemos, que trabajemos juntos para poder lograr, para tener todo listo. De alguna manera, que el pueblo Huotuja se apropie de su territorio y tenga claro, desde el punto de vista de la demarcación, la delimitación de su propio territorio. Y que pretende que esa delimitación, esa demarcación, sea de alguna manera reconocida por el Estado a través de un proceso. Nosotros lo que estamos intentando hacer desde hace dos años y medio es sistematizar lo que ellos hacen como un aporte para el mundo de rescate de los saberes tradicionales. Estamos en proceso de autodemarcación a solicitarles que de tarde y temprano, de muy pronto, que nos reconozcan como hemos venido conservando nuestro territorio. Decimos ante el mundo, ante el mundo de cultura occidental, desde el pueblo Huotuja, decimos que nos respete, que nos valore, que todos somos, o todos tenemos el mismo derecho que tienen los blancos, negros, como humanos, como tenemos el mismo sentido, que respiramos el mismo aire, que respiramos y comemos de la misma naturaleza. Y por eso lo invitamos al mundo, a las clases altas, medias, bajas, a los pobres y ricos, que nos respetemos nuestra madre naturaleza. ¡Gracias!